Viejo maletón, ay te duele en mi teta, en un viento con belleza, contemplaba con mi amor. Viejo maletón, ay te duele en mi teta, en un viento con belleza, en un viento con belleza, en un viento con belleza, en un viento con belleza. Viejo maletón, ay te duele en mi teta, en un viento con belleza, en un viento con belleza, en un viento con belleza, en un viento con belleza. Viejo maletón, ay te duele en mi teta, en un viento con belleza, en un viento con belleza. Viejo maletón, ay te duele en mi teta, en un viento con belleza, en un viento con belleza. Viejo maletón, ay te duele en mi teta, en un viento con belleza, en un viento con belleza, en un viento con belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!